Oiga, seguimos con el tema financiero, pero ahora hablemos de las finanzas familiares, del momento que se está viviendo en miles de familias del estado de Michoacán y de todo México. El dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo, habló del regreso a clases. Está costándole este año en particular mucho trabajo a las familias. Los paquetes escolares, los útiles han subido muchísimo. Y eso es cierto, la verdad está imposible. Luego, encima de eso, las escuelas que son ambiciosas, que cobran cuotas, que están poniendo como condición que se pague una cuota para poder inscribir al niño. La ambición, o sea, el egoísmo en muchas escuelas y padres de familia, que también pega muchísimo, exhorta al gobierno del estado Octavio Ocampo a que parte de esos recursos, que acaba de ver usted, que mencionó Luis Navarro, que se están recaudando por el cambio de placas, por el refrendo, por las licencias, que parte de esos recursos se dirijan a útiles escolares gratuitos, o sea, zapato escolar, vaya al apoyo de las familias. Es el dirigente del PRD. El regreso a clases le está costando mucho trabajo y esfuerzo a las familias michoacanas. El incremento de los útiles escolares está casi en un precio elevado del 10 o 12 o 13 por ciento, dependiendo el útil, dependiendo si son libretas, si son colores. Es decir, lo que comprabas una caja de colores en 25 o 30 pesos, hoy casi lo encuentras alrededor de los 100 pesos. Y lo preocupante es que las familias ahora, por cuestiones económicas de ahorrar, porque más o menos en un niño estudiante te gastas solo de útiles escolares casi 2 mil pesos, sin contar los uniformes, sin contar el zapato escolar, sin contar las cuotas, que además dicen que no existen, pero que son, en la vía de los hechos, una realidad. La gente y las familias, los padres de familia, están obligados a pagar una cuota estudiantil en las escuelas de educación pública. Y para nosotros, hoy, a través de este espacio, pues hacerle un exhorto al gobierno de Michoacán para que de los recursos que se están recaudando de los impuestos del reemplacamiento y todo esto que se ha venido recabando, que por cierto, no ha habido transparencia, porque no se ha dicho dónde están los millones de pesos que se han recaudado hasta ahora. Debe de destinarse una cantidad de recursos para volver a tener estos programas de útiles escolares, de uniformes, de zapato escolar, para que la gente le pueda ayudar. Le platico ahora que la universidad...